hola chicos a continuo otro video de mancraft estamos en el pitbull es para jugar una partida y a ver que tal nos sale la cosa que vamos a hacer la vamos a ver ahora en 5,4,3,2,1 y al lado tenemos a un chico y al lado tenemos 1,2,1,2,3,3 y 4 podemos salir 1,2,1,2 1,2 esto es así 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 esto es así esto creo que era esto creo que lo podemos sacar esto creo que era esto creo que era acá también acá no se agraba esto iba así 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 esto así esto así esto así esto iba no lo hicimos, no lo llevamos a completar pero yo no me voy pero bueno chicos a ver 68% que fracaso, que fracaso pero no me voy a ver este tuvo que completar casi como yo ese lo hizo lo hizo bien uno acá es uno dos tres cuatro seis uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro dos tres cuatro acá es tres cuatro cinco cinco o este no va, creo cinco seis no no esto, esto se me la día se me la día se me la día a ver, a ver, a ver, a ver yo no me voy yo no me voy muy bien, no me voy seguimos vivos en este juego a ver, acá es 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 y acá vengan a trabajar con cosas acá, a ver 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y acá es así, así y así y así y acá es así, así, así esto es ahí, esto es ahí esto es así, así y así, bueno, ¡perfecto! fuimos los segundos, perfecto a ver, nuestro compa, creo que va a perder un amiguito creo que tenemos que ir recibiendo esto ah, pusiste un bloque y eran 1, 2, 3 eran 1, 2, 3, pero no existe mal pero bueno, a ver, se va nuestro compañero al lado, casi siempre son los dos un lado, pero bueno a ver, esto es 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, vamos a entrar por acá esto es 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 acá era 1, 2, 3 1, 2, 3 por acá esto era así esto era así esto era 2 esto era así acá acá era dejando 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 nooo nooo, me faltó va, ese lo puse mal y era el que está ahí pero bueno no sé si me lo hizo no sé si me lo hizo no sé si me lo hizo creo que se va este este sí y quedan 4 frases con este que se va se darían 4 se va y ahora sí quedan 4 así que sí quedan 4 y ahora este es bueno, carretera esto y esto, bueno, esto está fácil en el tercero en el tercero está los rojos 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 acá un futuro un cuatro 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 esto era un dos un dos a ver No, no me dio el tiempo, puse un bloque de más, a ver, acá era dejando, ah, era creo que una fila de dos, me hice muy mal, pero no me voy y quedamos tres, ahí nos salvamos, y bueno acá, fila, fila, violeta, 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 acá rosa, cuadrado de rosa, haciendo uno, cuadrado de rosa, cuadrado de rosa, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto, 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 acá y esto es, esto va acá, acá ahora, acá, esto, va acá, esto va acá, esto va acá, y esto va aquí, así, 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 bueno, pero no, 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 Si, lo hice en la camina, pero si es que se puede hacer, se va a quedar el selby y quedan dos chicos. Contra Comin, eh, Comin Vipers, se dan Contra Comin Vipers, y hay que construir Family Blocks. No, esto es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 4 y acá era 3, 2, 1, 2 1, 2 Ah no, me faltó un bloque Ay, me iba a necesitar perfecto Me quedo acá en el 2 Me quedo acá en el 1 Y ahí al lado Ay, me iba a necesitar perfecto Pero bueno chicos, ganamos Bueno chicos, espero que os haya gustado el video Le pueden dar like, suscribirte al canal Y nos vemos en el próximo, adiós Vamos, ganamos